Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres presenta el podcast de Isabel y su café. Es Pedro Luis pegado y con zeta microagresiones. Ahora sí, como dicen los chavos, date. Hola Panchita, hola Isabel, ¿Cómo están? Bonita tarde. Muy buena tarde. Oigan, yo quiero participar en esa mesa en donde nos vamos a empezar a quejar de qué pasa con los cuarenta, cuando pasan los cuarenta. Ay, escuchaste la terapia grupal, o sea, cosas que antes no te alteraban y te causaban nada significativo, empieza a ser como que no. Yo soy otra persona completamente. Es más, me molesta mucho mi yo, joven, no me soporto, no me tolero. Me caigo gordo. Me caigo pésimo, soy lo peor. Este, pero bueno, este, a ver, yo me acuerdo aquella vez, este, la primera, porque no, no es la única que me han dicho eso, este, pero la primera vez que me dijo una amiga que al momento en el que yo le confesé que era gay, que me dijo, qué desperdicio, güey. Y se rió, y sonrió, ¿no? Este, y aunque parece un comentario como súper inofensivo, me hizo sentir como que no era suficiente, como que estaba reducido, como que cumplía una función, yo, que no sabía cuál era, ¿verdad? Y que me dijo, qué desperdicio. Güey, ¿cómo le dices a una persona que es un desperdicio? Es horrendo el concepto de que es un desperdicio. Fui madurando y empecé a encontrar, por ejemplo, en otro momento, y no es que tenga algo contra las mujeres, aclaro, pero las microagresiones, que ahorita vamos a hablar un poquito de dónde vienen, muchas veces nacen desde el amor y de la empatía, y eso, malentendidas, ¿verdad? Entonces, otra amiga, por ejemplo, un día estábamos, fui por ella porque íbamos a salir de antro, aquí en la, en nuestra época de estudiantes, Isa, y de repente se quita la blusa y se quita el brasier, y yo, ay, ay, güey, X, eres gay, no, no te importa eso. No te desnudes en frente de mí, eso también es una microagresión. O sea, o acompáñame porque tú le sabes a esto, y era ir a comprar maquillaje. Entonces, hay una serie de cosas que decimos y que hacemos, que no entendemos, y que no somos lo suficientemente empáticos para entender que probablemente están lastimando a la otra persona. ¿Qué son las microagresiones? Básicamente son comentarios, acciones, gestos, la gran mayoría de las veces son inconscientes, pero estos comunican mensajes despectivos o negativos hacia personas de grupos tradicionalmente vulnerados o marginados. Son muy sutiles, pero se van acumulando y pueden tener un impacto bastante profundo en la autoestima y en el bienestar emocional de las personas. Vi que levantaste la mano, pancha, dímelo. No, es que tengo, sí, no, se me está viniendo en cascada de una serie de comentarios bárbaros, porque claro, son comentarios y dichos que tenemos completa y absolutamente normalizados, ¿no? Y ahorita se me vino a la cabeza uno que tiene que ver con las personas que habitan en cuerpos gordos, que es el típico, ay, qué bonita de cara, lástima de cuerpo. O, por ejemplo, bien lleno de vida. Exacto. Ese tipo de cosas que en el trasfondo son sumamente violentas, ¿no? Incluso muchísimos autores las las denominan microviolencias. Sí, totalmente. O sea, microagresiones o micro o microviolencias este son de alguna manera sinónimos, ¿no? Ahora, ¿por qué nacen? Y es lo importante porque tú lo acabas de decir ahorita, están como muy fundamentados en nuestras en nuestro comportamiento, incluso en nuestra cultura, ¿no? Y entonces, ¿por qué nacen? Porque desafortunadamente son productos de los prejuicios y estereotipos que están sumamente arraigados en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Se originan a la falta de conciencia sobre la diversidad y la tendencia a normalizar ciertos comportamientos y actitudes que perpetúan la desigualdad. Eso es algo muy importante. Yo creo que cuando estaba estudiando para este tema, para platicar con ustedes, me topé y me atravesó una frase muy bonita que decía, es que no nos damos cuenta que todos tenemos una visión distinta del mundo y creemos que nuestra visión del mundo es la norma y es y de eso voy a hablar este. ¿Qué es la normatividad? Hablábamos en algunos otros espacios y en algunos otros editoriales hemos estado hablando, por ejemplo, de la heteronormatividad, en donde asumimos que todo mundo es heterosexual y entonces creamos sistemas y realidades que impactan a todo mundo, a pesar de que muchas personas no son heterosexuales, no? Y la normatividad precisamente juega un papel muy importante porque asumimos que todas las personas ven el mundo de la misma manera que yo lo veo o que lo interpreto o que lo siento o que lo vivo. Y hay un tema muy fuerte porque la normatividad establece estándares sobre y estoy haciendo comillas para las personas que están en la en 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 audio y no nos están viendo, establece estándares sobre el deber ser de las cosas, que no existe tal cosa como el deber ser, no? Pero hay otro factor muy importante y aquí es donde se genera la microagresión, la condescendencia. Ese 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 sentimiento muy fuerte que básicamente implica tratar a los demás como inferiores a nosotros. Claro, implica una devaluación de la otra persona. Totalmente el hecho de que yo trate de forma condescendiente a una persona, a pesar de que aparentemente venga desde un territorio de benevolencia, de amor, de cariño, no de quererte. No, yo casi creo que le dices que yo te invito a ser heterosexual o un hombre a una mujer, es que yo te invito a que seas un hombre o una persona de raza latina, una persona de raza negra o una persona con un cuerpo normativo, una persona con un cuerpo no normativo o una persona sin neurodivergencias a una persona con neurodivergencia. Entonces entender que el mundo está construido de diferentes diversas, de diferentes perspectivas y puntos nos da la oportunidad de desnormalizar el hecho de que mi vida es perfecta y cualquier cosa que se salga de mi estándar de vida debe de ser inferior a lo mío, lo cual está sumamente mal. Ahora, esa palabra, mal, ¿por qué están mal las microagresiones? Si vienen desde el amor, ¿no? Y es que aunque una microagresión pueda parecer un comentario amoroso o inofensivo como los que ya hemos dicho acá, no deja de ser dañina. Decir, por ejemplo, cuando me dijeron qué desperdicio que seas gay, básicamente lo que me está diciendo es que mi orientación sexual es menos valiosa que la tuya. Claro. Lo peor del caso, me estás dando una función utilitaria a tu vida. Como ya no te sirvo como como hombre gay, entonces soy un desperdicio de persona. Y eso la verdad es que es fuerte decirlo, ¿no? Entonces el amor verdadero, mi gente que me está escuchando desde los cabos y desde otros lugares de la baja, el amor verdadero implica respeto y comprensión, no con descendencia. Hay que practicar muchísimo más la comunicación y ser muy asertivos y empáticos, ¿verdad? Para poder entender que mi vida no es la norma, la manera en como yo interpreto, vivo y resuelvo la vida no es la única manera de hacerlo y por muchísimo menos es la mejor manera de hacerlo y más nos vale estar entendiendo y aprendiendo del resto de la gente, ¿no? Ahora, no es menor. Las microagresiones impactan y afectan profundamente a las personas. Por ejemplo, se pueden excluir, marginalizar, pero también pueden caer en cosas de salud mental como estrés crónico, ansiedad, depresión, disminución del sentido de pertenencia y la autoestima. Ahora, que estas palabras, ¿no? Yo siempre digo estas palabras esdrújulas o de 14 sílabas que de repente creamos para poder poderle dar como una etiqueta a las cosas. Este ya dijimos algunos ejemplos, pero aquí vamos a decir otros sencillos al temas de diversidad sexual. Oye, no pareces gay. No. Tú te ves muy bien, no pareces gay, ¿no? O por ejemplo, cuando le preguntan a una pareja de lesbianas o de gays hoy quién es el hombre y quién es la mujer en tu relación? Súper, súper violento. Este en temas de edad eres muy joven para entender esto o ya estás muy viejo para entender esto o todavía no tienes una casa a tu edad, ¿no? Eres muy articulado para ser de cierta raza, ¿no? Oye, fíjate, eres muy valiente por vivir así a una persona con discapacidad. Ahora, no todos estamos exentos y con esto a cabo este dos cosas nada más. No es justo que digamos que esto solamente le sucede a la generación de cristal porque no aguantamos. Eso también es una microagresión. El hecho de evidenciar que conductas ya no son adecuadas porque ya aprendimos y ya nos deconstruimos no significa que ahora no aguantamos nada y que no aguantamos carrilla y que no aguantamos, no. Significa que estamos aprendiendo a vivir de una mejor manera. Y por último, no todos estamos exentos y me pasó a mí la semana antepasada y por eso caí con este tema. Les platico esta última anécdota, estaba en el gimnasio y de repente veo salir a dos chavos que por lo regular siempre veo en el gimnasio a dos hombres y de repente los veo salir de la mano. Y en mi punto de vista y desde mi posición en la vida les noté que fueran homosexuales, que fueran gays. Y entonces ahí va el instinto de Salvador de Pedro a quererles decir me encanta, qué valientes son y no sé qué. Y en eso me detuve y dije güey cállate. O sea, de entrada tú estás asumiendo la sexualidad de una persona solamente por estereotipos, dos, nadie quiere tu opinión desde la valentía o no de agarrarse la mano de nada, cállate y ponte a correr en la caminadora. Y entonces todo mundo estamos expuestos a esto y es un tema de empezar a entender y a aterrizarnos en el hecho de que todos y todas y todes podemos cometer microagresiones y qué padre ser conscientes de que lo podemos hacer. Y hay que cacharnos y hay que analizarlos y si te choca a veces te checa, pero bueno. Y también se vale equivocarse y corregir, no pasa nada. Gracias, Pedro Luis. Recuérdanos tus redes sociales. Pega, arroba pegado y con Z. Me dijeron que los viernes eran de relax, yo no lo voy a tomar así. Los regañé. Entonces, tomen esto como microagresión de viernes. Que tengan bonito fin de. Gracias, Pedro. Te mando un fuerte abrazo. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres. Siempre contigo. Gracias. 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 Gracias.